A falta de una verdadera revolución en su nuevo iPhone 7, Apple presentó en su cita anual en San Francisco el AirPod para que los usuarios de sus móviles escuchen el sonido con unos auriculares inalámbricos, algo que provocó inmediatamente la reacción en la red social Twitter donde no faltaron los memes sobre el nuevo aparato. Con él se seguirán vendiendo unos auriculares tradicionales, pero que ya no contarán con un puerto propio en el móvil para conectarse, sino con la misma entrada de recarga de la batería. Algunos ya añoran estos auriculares de toda la vida y hay quien sospecha que es un primer paso para eliminarlos definitivamente y que Apple pueda obtener también buenos ingresos con sus accesorios. La vida es demasiado corta para recargar cada noche los auriculares, se ironizaba en otra cuenta Twitter. En todo caso, otro de los temores con el nuevo AirPod es que pueden perderse de forma mucho más fácil que unos auriculares clásicos. Alguien lo resumía diciendo que aún no disponía de un AirPod, pero ya los había extraviado. Otro de los problemas señalado por los internautas es el posible peligro de este diminuto artilugio en manos de los más pequeños. Un padre se preguntaba si sus hijos no se ahogarían llevándoselos a la boca. Y finalmente está el tema del precio, lo que eleva el miedo a perder los 159 dólares en Estados Unidos, aunque 179 euros en Europa. Y una vez extraviados se tendrán que comprar aparte. Los pedidos de los nuevos iPhone 7 con los AirPod pueden hacerse a partir de este viernes y las primeras entregas llegarán el 16 de septiembre en 25 países de todo el mundo. ¿Llegarán al oído para frenar la bajada de ventas de la compañía? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!